Donald Trump llegó al poder en 2016 atizando los problemas de la población marginada y ahora se va con una serie de conflictos políticos y personales que lo seguirán ya estando fuera de la Casa Blanca. El racismo, la discriminación y sus atentados contra la democracia tradicional fueron un discurso ganador hace cuatro años, pero hoy son un lastre que culminó en la toma del Capitolio y en la posibilidad de un segundo juicio político que busca evitar su reelección en 2024. Al respecto, Daniel Stein, portavoz del Partido Demócrata en México, dijo en entrevista con Sin Embargo que Donald Trump amenazó la democracia en Estados Unidos. En las últimas semanas, todo lo que ha hecho Donald Trump es romper con los protocolos y tradiciones históricos de la transición política en Estados Unidos. Desconoció los resultados electorales de noviembre pasado, trató de sabotear la ratificación en el Congreso de Joe Biden como presidente electo, incluso ejerció presión sobre su vicepresidente Mike Pence y anunció que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en la Casa Blanca. De acuerdo con Heidi Smith, vocera del Partido Demócrata en México y coordinadora de la maestría en políticas públicas de la Universidad Ibero, a lo largo de los años Donald Trump ganó fuerza y popularidad gracias al apoyo de un sector de la sociedad estadounidense que no se siente representado, que está marginado y con escasas oportunidades laborales. Un sector social que busca culpables por no tener el nivel de vida que piensan que deben tener. Lo que ha hecho Trump en ese sentido es remover el problema de que tienes una parte poblacional que no tiene trabajo. Quieres buscar una forma de no solamente buscar un nuevo trabajo, buscar nuevas formas económicas para resolver sus problemas de trabajo, pero también blaming. El discurso de confrontación de Donald Trump fue una de las cosas que inspiró a cientos de personas a ir al Capitolio de Washington el miércoles 6 de enero de 2020, con la finalidad de impedir que el poder legislativo estadounidense ratificara la victoria presidencial de Joe Biden. Esta situación pone a Trump en el ojo del Departamento de Justicia. ¿Dónde va a ir Trump? En ese momento hay juicios personales contra su persona, contra su familia, contra sus negocios. O sea, no solamente está desgraciado por la Cámara Baja, pero también va a tener muchísimos problemas personales a partir de que salgan de la Casa Blanca. La situación en Estados Unidos está marcada por la violencia y la polarización social. Los datos del Centro de Investigaciones Pew indican que solo uno de cada diez votantes de Biden y el 5% de los votantes de Trump tienen esperanza de unidad y de superar el partidismo. Y después de los disturbios en el Capitolio, casi cuatro de cada diez adultos expresaron tener emociones negativas, angustia, horror, conmoción, miedo y enfado ante la situación vivida. El futuro de Estados Unidos seguirá su curso bajo la administración del demócrata Joe Biden, un político que cuenta con mucho apoyo social y electoral, que se ha mostrado conciliador, proactivo y con un proyecto robusto de rescate económico para sacar adelante al país en tiempos de crisis. Pese a ello, el efecto Donald Trump podría complicarle el camino. Todo depende del juicio político en su contra. Ahí todo depende de cómo termine el juicio de impeachment, que va a tener lugar ya una vez que se inaugure la nueva administración. Si él termina en juiciado y termina en la cárcel, yo creo que su poder va a ser mucho menor en cuanto a qué puede hacer para dificultarle a Joe Biden su mandato. Pero no sabemos qué va a pasar y en qué va a terminar. Si queda libre, puede empezar a intentar crear su propia empresa mediática y ahí llevar todos sus apoyantes, la gente que iba con él, desde haberle votado tanto como haber ido al Capitolio. ¡Gracias!